Y continuamos en Consentido Público, yo estoy escuchando una charla imperdible entre Osvaldo y nuestro invitado, el señor Mempo Giardinelli, para quien pide un aplauso, estrena el décimo infierno y su actriz protagónica, Aymara Rodera, bienvenida Aymara, gracias por estar con nosotros, aplauso también para Aymara, guarango. Son unas bestias, son unas bestias, te digo Mempo. Son unas bestias, ¿qué va a ser? Vos sabías que él era así, yo no te descubro nada. No conozco a Osvaldo hace muchos años y lo quiero. Tratemos de hablar de la película, de los libros, dale. ¿Primera película? Es la primera película, sí, en realidad yo tengo una pequeña experiencia como guionista, hago unos filmes, sobre todo en México, pero esta es la primera que me atrevo, ya a una edad, ya a un hombre grande, una edad provecta, llego tarde al cine, pero era una asignatura pendiente que tenía. Juan Pablo Méndez, mi socio, mi amigo, porque la película la hicimos a cuatro manos, desbordante de entusiasmo a lo largo de una relación de varios años, pues me fue entusiasmando. Y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria, tanto que yo ya de acá no me voy, ahora yo voy a seguir. Porque te podía pasar también quemarte con leche y decir, no vuelvo acá ni loco, ¿para qué me metí en esta? Bueno, todo eso puede estar también, ya veré cuáles son los resultados. No, pero digo, en general el tránsito en el rodaje, hay gente que lo vive de una manera como muy ardua y me disculpa. Es cierto, pero yo descubrí muchas cosas ahora en el cine, la relación con mi socio de amigo, la relación con un equipo, un grupo humano extraordinario. Yo vengo de la literatura, la literatura es un oficio muy solitario, en la literatura está siempre desamparado y abandonado y es una porquería estar tan solo. En cambio el cine es un arte grupal, es colectivo, te nutre de otra manera. Y la relación con dos actores como Aymara y Patricio Contreras fue extraordinaria, realmente yo creo que los grandes méritos son de ellos, que se han puesto la película al hombro y la llevan de maravilla. Fue primero una novela, ¿no es cierto? Es una novela que yo escribí, se publicó en México en los años 90, mediados de los 90, después salió una edición en España y en Argentina se publicó en el 99, a finales ya del mes de mi. Yo no la encontré en mi casa. Es una novela sobre la maldad, el tema es la maldad, todo lo malo que pueden ser los seres humanos y cómo cuando cruzas una barrera todo lo demás puede venir. Y tu personaje Aymara es la mujer en cuestión, ¿no es cierto? Uno podría decir que es la mujer que, en fin, por lo que sé, ¿no? Que tiene dos hombres ahí, ¿no? Sí, Griselda está casada y tiene un amante que es Patricio Contreras, que es el personaje de Patricio, Alfredo. Y, bueno, a partir de esa relación y de un hecho que suceda, si no la contamos, bueno, comienzan estos personajes a hacer un camino y, bueno, donde hay muertes, asesinatos y donde empiezan a explotar. A partir del momento que hay algo, ¿no? Los personajes empiezan a convertirse como, digamos, eso, como una bola que arranca y no puede parar. A mí me parecía súper interesante eso, porque a mí siempre me pasa esto de pensar que la línea que divide la normalidad, de la anormalidad o de la locura... Tan delgadita. Tan delgada. Sí, claro. Viste, nada, lo que relatábamos hoy de este caso de Mar del Plata, que termina un grupo de gente matando a otro, ese día a la mañana, ninguno pensaba que iba a matar un hombre a la tarde. Bueno, la idea de la novela, como digo, tenía, y de la película, tenía que ver con, yo quería trabajar un poco una hipótesis alrededor de las dimensiones, de la pequeña maldad hasta donde puede llegar, ¿no? Y en ese sentido, la literatura es muy rica, la literatura tiene una historia en la cual el crimen, por lo menos desde Australia, pero desde mucho antes, venimos trabajando esto. En ese sentido, yo creo que mi libro no es nada del otro mundo tan original, de alguna manera marca una novela de género, es una novela de género negro, es una novela muy dura, en la que prácticamente no hay personajes redimibles, y en la película, bueno, llevar esto requería muy buenos actores, requería un trabajo de dirección muy fino, muy delicado, que creo que pudimos solventarlo, la experiencia de Patricio y de Aymara fue muy importante para nosotros. También intervino otro profesional, Guillermo Somogui, que compuso un personaje de un lanchero excepcional, y todo el resto es lo de la tripulación, como yo la llamo, son todos actores, actrices locales, chaqueños, correntinos, todo se hizo en ese ambiente, y todo sin plata, porque entonces se hizo de un presupuesto ridículamente bajo, es una película que se hizo con mucho más buena voluntad, con colaboración de amigos, de gente, de empresas, yo toqué a todo el mundo en el Chaco. Sí, todo se hizo, y realmente fue una, que lo diga Aymara, que la verdad que pasó las cinco semanas. ¿Te vieron la verdad que comiste re poco porque no tenían plata para el catering, Aymara? A decir la verdad. Nos comíamos bien, pero la película se espimó toda de noche, eso también fue difícil. Muchos caminos, mucho en las carreteras. Adentro de un auto, una rumube con un auto agarrado a un carro, entonces bueno, realmente fue complicado, digamos para una primera película, la verdad que Memo fue muy... ¿La firmaron en el Chaco? Toda en el Chaco. Toda, enteramente. Y una parte está en Corrientes. Y ahí, bueno, ahí este... Chaco y Corrientes, hay muchas escenas que se hicieron también en Corrientes. No, territorio que el maestro no solo conoce, sino que ha hecho ese foro maravilloso de todos los años. Y hay una cosa que te quería preguntar, no solo sos un escritor, no solo el santo oficio de la memoria, no solo todos los libros que has escrito, también has hecho libros de ensayos. Frente al 10 de diciembre que se acerca, ¿cómo ves las cosas en la Argentina? Me sorprende. Yo, bueno, yo espero que todo transcurra en paz, que la ley se cumple y que todos los que tienen que cumplir la ley la cumplan por la buena. Y la buena es aceptar el mandato que nos ha impuesto el Congreso de la Nación. Yo sigo creyendo como demócrata que ese es el camino, que todo lo demás es pérdida de tiempo. Y yo en la literatura y nosotros en el cine, de hecho cuando... Esto puedo contarlo, creo que vos no lo sabés, Aima, cuando nos propusieron, y bueno, la fecha que tenemos en el Comón para la Estrella, el 6 de diciembre, con Juan Pablo pensamos, 6 de diciembre, el día antes. Y después dijimos, sí, porque la vida continúa, porque tiene que ser así y porque todo indicaría que tiene que ser un día más. El país tiene que ser mejor el día 10. El país tiene que ser mucho mejor el día 10 con el cumplimiento de la ley. Retirando la cuestión calendaria, si querés, ¿cómo ves en general el clima de discusión, este clima de...? ¿Dentro de la película? No, 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 ya te sacamos de la película, lo sacamos, viste. Sí, porque nos interesa cómo pensar, nos gusta escucharte y queremos escucharte también a vos, Aymara. Bueno, yo soy, creo que soy un idealista que... Vos estuviste exiliado en una dictadura, digamos, vos sabés lo que es la discusión malentendida, por eso voy. Bueno, en ese sentido, cuando hoy se habla de determinados asuntos como dictadura, libertad de expresión y demás, yo tengo buena memoria, claro. Eso parece una broma, eso parece una broma. Como diría un papa, pues eso es pecata, minuta, realmente es una cosa muy pequeñita. Bueno, son, digamos, tensiones que me parece que están bien, que tienen que ver con el juego de la democracia. Yo soy un hombre que valoro mucho la democracia en la Argentina. Creo que la Argentina es un país mucho más democrático que lo que gran parte de la sociedad cree en sí misma. Seré idealista, pero creo que por ahí vamos. Cuando uno piensa que este país hace 30 años era una carnicería, cuando uno piensa que este país hace 10 años era una desolación, era la disolución del país, y hoy estamos haciendo cine, hoy estamos escribiendo, ustedes están haciendo este programa, están trabajando en libertad. Bueno, acá esto no se va a tocar, esto no se va a cambiar. Bueno, si hay que cambiar a un dueño que tiene demasiadas cosas, no me parece mal, se hace por ley de la nación. Adelante y continuemos en la creación. Yo creo que esto es lo que yo por lo menos quiero. ¿Cómo lo vivís desde tu lugar? ¿Cómo es tu vida? Bueno, yo soy nauquina, nací en Cutralcó, que es una ciudad clave donde se hizo el primer piquete. Y mi padre era petrolero, y bueno, vi lo que era cuando se privatizó YPF, Gas del Estado, quedarnos sin nada. Vi la desolación, digamos, de un pueblo. Así que sé lo que se trata, digamos, la lucha. Lo que yo quiero, lo que pienso en mi país, me gusta que haya libertad de expresión. Creo que los actores cumplimos un rol importante porque comunicamos. Que la cultura creo que no tiene que tener color político para mí. Pero sí que es importante que participemos todos y que todos podamos decir lo que pensamos. Creo que es un lugar importante. Yo soy nacionalista, creo en mi país y siento, digamos, desde mi nombre, que es un nombre indio, y desde mi lugar, que, digamos, mi provincia es un lugar donde hay pueblos originarios, y siempre pienso que hay que venir de la tierra, que hay que pensar en una comunidad y en un pueblo para todos. Ah, Imara es, perdóname, Imara es mapuche, ¿puedo equivocarme? Sí, sí, es mapuche. Y además me gustaría decir acá que cuando nosotros buscábamos, a Patricio lo encontramos enseguida. Un gran actor, gran actor. Patricio es un actor, es amigo mío. Un buen tipo, viste que cuando lo conocí, cuando lo llamé, me dijo, estaba esperando ser una novela tuya, conocía la novela, le encantó, fue muy rápido. Pero el papel femenino nos costó un poco más llegar. Y yo quiero contar esto, porque yo a Imara, bueno, con Juan Pablo la descubrimos en una película, una película de Juan Solana, este, nordeste, donde ella, que es una película filmada en Formosa, donde yo me quedé impactado por el papel que hace a Imara, que es la primera actriz de esa película, y por el rostro, mire, el rostro de esa mujer, es un rostro impactante. Yo dije, esto es lo que necesitamos nosotros. Juan Pablo estuvo de acuerdo y bueno, y enseguida la convocamos y por suerte ella podía acompañarnos. Así que fue, y además fue un placer, porque esto también quiero decirlo, yo no sé si esto se dice o no se dice, pero por lo menos las cinco semanas de rodaje en Chaco, en Corrientes, con todo ese equipo, éramos casi 30, entre 30 y 40 personas trabajando. Fue de un clima, tan lindo, tan agradable, tan armónico. Fue un placer, realmente era, digo, puede haber habido un chispazo como siempre hay entre 30 y 40 personas, pero el ambiente fue estupendo y yo creo que eso colabora mucho a una película. Yo aprendí esto, gran parte de una buena película depende de un guión literario, muy trabajado, y nosotros trabajamos muchísimo con Juan Pablo, y luego depende de cierto clima que facilita el desempeño de los actores y de los técnicos, y que facilita, digamos, también la dirección, el ojo. Igual, igual vos sos modestos, pero vos lográs muchos climas, yo estuve en los foros varias veces, y la verdad que el clima que se logra ahí también es muy bueno, y me parece que está tu impronta, presente, creo que toda la zona te debe a vos en lo cultural, te debe mucho. Usted se da cuenta que no, no, pero es cierto que es una persona, yo te acabo de conocer, es cierto que sos tremendamente cálido y si eso se traslada a un equipo de trabajo, cualquiera sea, sea de cine, sea de televisión, sea de radio, siempre va a salir mejor. Yo creo que es en el foro, en el foro hay circulación de 3.000 personas, yo bajé un avión y le digo, hay alguien, porque iba a hablar yo con otra gente, y me dice, hay 3.000 personas, y yo digo, me está jodiendo, nunca fueron más de 10, 15 personas a escucharme, había 3.000 personas en un estadio de básquet, ¿de qué era ese estadio? Algo impresionante, será que hacer eso. Pero ahora, ojalá se llene con mucha más de gente cada una de las funciones del Décimo Infierno, ¿se estrena este jueves? Se estrena este jueves. En El Gomón te escuché y en alguna más. Que les guste, y bueno, va también en varias salas, hay una serie de salas de los espacios Inca, sé que en Chaco, en los espacios que hay en Resistencia, y en Sáenz Peña va a estar algunas semanas ahí, así que bueno, y ahora ya es suerte y verdad, ¿no? Claro que sí. En un contexto de un cine argentino tan creativo como está actualmente, hay tanto que se filma, tanto que se presenta, es un espacio muy convertido, es fantástico. Y esta es una película de género que está bueno, que es diferente, uno siempre viene haciendo cine de autor, entonces, meterse en una historia de muerte. Policial, es interesante. Entonces, está todo muy invitado. Es importante lo que dice, es importante. El Décimo Infierno, policial, primera peli de Don Mempo Giardinelli, basado en un libro de él, El Décimo Infierno, buscala, anda a ver la polla, el cine argentino. Gracias, señores. Gracias, gracias. Ya venimos, no te vayas. Gracias. Gracias.